Yo lo que quería comentar es las cosas por las que tú das, Kringge. Vale. ¿En qué cosas das tú, Kringge? Yo tengo una muy buena. Te vas a flipar. ¿De ti? Ah, vale. Una. ¿Te imaginas? Me hundes, ¿eh? No, no. Hombre, yo creo que evidentemente todas mis cosas que me gustan antiguas, o sea, yo sé que, por ejemplo, tú, mis tazos de chiquitos marcados te repugnan. Me repelen. Pero a mí me genera emociones positivas. Y luego también me gusta mucho que valgan poco dinero. Que tú sabes que para mí también es un reto personal. Sí. Lo disfruto, pero sé... ¿Tú crees que eso da vergüenza ajena a la gente? Estoy segura. O sea, estoy segura, pero me desuda el coño, la verdad. Pero es que es algo que me hace feliz. Lo que pasa es que, o sea, sí, me gusta como compartirlo y tal, pero en general como que para mí, o sea, sabes, como los tazos de chiquito... Pero es que no lo entiendo. Ya, ya. Explícame qué le ves. Me parece estéticamente precioso. O sea, yo sigo cuentas de los 90 en plan que se ve una Game Boy, transparente, me produce cosas. O sea, si me pusieran como unos sensores aquí en la cabeza, habría movimiento, ¿eh? Habría rayos arriba y abajo. O sea, te juro, veo a un hombre así y el cerebro está raya, una línea. Nada. Veo una Game Boy transparente morada... Vida. Aquí hay inside out. Pero es muy fuerte, ¿eh? Fíjate. Ahora veo a una mujer y también hay vida aquí. Hombre, ya, ya. Sí, sí, pero me siguen gustando los chicos, ¿eh? Por cierto, me lo he preguntado hace unos días. Sí, pocos, como bien sabes. ¿Pero te ha pasado con alguno últimamente? No, pero bueno. ¿Pero qué tipo de tíos te gustan? Los Twinks, que lo he aprendido ahora. ¿Sabes lo que es un Twink? Sí. Un Twink no es un... No es un chocolate. No es un bollo. O sea, no es un fosquito. Otro comentario de viejas. Pero que tiene nombre como... La pantera rosa se podía... Dame un Twins. Pues mira, un Twink, para la gente que no lo sepa, Mari Carmen, escúchame. Para la gente que no lo sepa. Para nuestras niñas de 50 años, como miliqui. Un Twink es un chico gay, normalmente. Creo que sí, concretamente. Creo que tiene que ser gay. Creo que tiene que ser gay, sí. Que parece un principito. Claro, como que está barbilampiño, así como afeitado, así el pelito total. O sea, delgadín. Sí. ¿Sabes? Carlos Peguer. Dicen que es Twins. O sea, Twins. Un Twink. O sea, este tipo de chico como mono, pero chiquitito, delgado. Sí. Bien vestido. Carita de niño. Carita, eso es. Y se llama así. ¿Cómo? Twins. Las Twins Melodies. Las Twins Melodies. Pues no es mi tipo los Twins. Las Twins. ¿A ti qué tipo de hombre dices? Este es el tipo de tío que le gusta a la iglesia. Bueno, es que nunca hemos hablado de esto. Me parece el mejor tema de conversación del mundo. Sí, ¿tú crees? Por fin vamos a hablar de algo que tenemos en común, los chicos. Ahora que vamos a salir, salimos a ligar, tía. Hombre, ya ves. Me gustan. O sea, me gustan básicos. O sea, la verdad. Pues con barba. Ya está. Así, altos. Que estén así un poco cachas. Yo qué sé. O sea, que estén buenos. Tampoco mucho, ¿eh? Sin ofender a todos los hombres que he besado. Tampoco quiero... Que no todos serán así. Bueno. No, pero bueno. Y graciosos. O sea, si vamos a darnos más que besos, necesito que sean graciosos, simpáticos y tal. Sí. Yo solo físicamente me da un poco... O sea, yo veo un hombre guapísimo y me da igual, ¿sabes? Si me cae simpático, pues ya le hago más caso. Gracias por preguntar. Tía, yo te cuento una cosa muy oscura. Sí. Que ayer no estoy hablando con Susi. Tía, a lo mejor hay que cortarlo todo. Este programa va a durar tres mins. No, no. Va a ser un TikTok. Que lo otro estaba muy bien, ¿eh? Sí, sí. Tía, a mí me he dado cuenta... Tú has visto Kiki. La del Kiki, ¿vale? Tú sabes que Candela Peña le ponía muchísimo que su marido llorara, ¿vale? Sí. Eso es una filia concreta, ¿vale? Yo la tengo. Pero muy heavy. O sea, yo veo un hombre débil. Eso creo que lo habías contado alguna vez. Pero un hombre débil. Pero ya se están llegando cotas de que... Se está deshaciendo un poco. De que se está... Mejor. Sí. O sea, a mí, malito... O sea, yo ser una cuidadora... O sea, ejercer el rol absoluto patriarcal de mujer... Cuidar. O sea, yo... Imagínate. Por favor, no me lo toméis en cuenta que esto es una filia y estoy malita, ¿eh? O sea, esto me tenéis que respetar. La gente dice que es paz. Yo digo que tengo esto y... Vicky, estás hablando con muchísima gente que no está, ¿eh? Ahora mismo. Bueno, espérate. Vamos a ver. A mí me dicen... Fantasía erótica. Yo imagino, ¿vale? A un señor. Con una vía puesta. Con una vía, ¿vale? Y unos pañales a lo mejor también, ¿no? Lo de pañales. Lo de pañales te parece mucho a lo mejor. Pero malo, ¿no? Y entonces yo, secándole un poco el suelo de la frente, levantándole para darle de comer un puente. Pero un señor guapo, ¿eh? No me vale cualquiera. Pero que esté como... Uy. Que ahí se está dando la vuelta el jamón. Que le falta muy poquito de... Y que hable así con una vocecita. O sea, me voy a arrepentir de hacer esta pregunta. Yo lo sé. Pero, o sea, vale. Ese señor está ahí y tú ahí te lo follas. O sea, quiero decir, o tu fantasía erótica es cuidar a un señor como si fuera un bebé. O sea, ¿no os vais a tocar los genitales nunca? Porque yo ya no sé ni cómo... Nunca he llegado más allá... Con un hombre. He visto en internet, pero ni idea. No, en la fantasía que pienso nunca se llega a ese momento. O sea, siempre es más... No te tocas ni una teta ni nada. Unos cuidados. O sea, es muy fuerte. Y luego no te vas al baño a tocarte ni nada. No, no. Es que a mí me gusta eso. O sea, sé que es horrible. Tampoco sé qué decir. O sea... Es muy raro. Es raro, sí. Es un poco raro, cariño. Es un poco raro. Pero, bueno. O sea, a veces... Nacho y yo hemos hecho la performance. No, es que ya, ya, ya. Es que hasta ahí. En plan... Hasta ahí. Me encuentro muy mal. Estoy malito. Nacho lo que hace por follar mi niño, mi pobre. Dios mío, de verdad. Que tiene ya... Esto dime que no es vergüenza ajena. Pero ver de todo. He compartido lo más íntimo, ¿eh? Mi parte más oscura. Es que, o sea, me da pena no poder igualarlo. También te digo, mi forma de igualarlo a nivel de humillación es desnudarme aquí, supongo. Y no lo voy a hacer. Estoy muy impactada. Tampoco tanto. Tampoco tanto, cariño. Pero... Es fuerte, no sé. No pasa nada. Yo sé que es una enfermedad. Pero, sí, pero... Es debilidad lo que me gusta. O sea, un hombre llorando, amar es... Bueno, le ha pasado algo terrible. Se ha muerto toda su familia. Su casa se ha quemado. ¿Y su coño? Su vida es una mierda. Bueno, bueno, bueno. Dando palmas. Bueno, bueno. Es que no te puedes imaginar. Es que a mí me gusta un hombre débil. Débil, débil. O sea, que esté como vulnerable. Claro, claro. Pero una cosa es la vulnerabilidad y la sensibilidad. Y otra cosa es un hombre terminal. Tía, yo... Es que no sé qué decirte, la verdad. O sea, sí que... Mira, he tenido otra contradicción que te la comentaba el otro día. Para nada está a la altura, ¿eh? O sea, quiero decir, voy a seguir hablando. Pero yo ahora mismo estoy pensando en Nacho en pañales con la baba colgando. Tú eres consciente. Lo de los pañales... Me eché para atrás. O sea, quiero decir... Lo de los pañales... Olvídalo porque eso es mentira. Vale. Me quedo más tranquila. Has hecho lo de los pañales, fijo. No, no, tía. No lo haría. También te digo, es que estoy abriendo mucho mi alma en este programa. Es que sí, por eso te digo que no te juzgo. Me cuesta apoyarte también, pero que... Cada uno tiene sus fantasías. Que esté contigo, tía, que sí. Lo que quieras. Vale. Yo te regalo un gotero por tu boda. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría? Que no sé qué regalarte. Un gotero con el palo y todo. Un gotero y un mando como de estas... Unas camas de estas que esas... Claro, ya. Te regalo el mando y la cama la compras tú. Te regalo un gotero. Y una mesita de estas... ¿Una silla? No, como de... La mesilla como de hospital. De hospital. Que se mueve y ahí tiene unas gazas, unas vendas... Claro, ha tenido un accidente de algo. Vale, te regalaré un kit médico. Se ha caído un andamio. Y está muy malito. Un kit médico con vendas. Un gotero. Iré al corte inglés a decirle, lista de boda de Victoria Martín. Apunta gotero, lo pago yo.